Al que nos ha salvado Canto porque me salvaste y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste que mi vida era importante Canto porque me salvaste y de gozo me llenaste En esa cruz me demostraste que mi vida era importante Que mi vida era importante Y él me salvó, él me rescató Él mi vida cambió y aquí estoy Él me salvó, él me rescató Él mi vida cambió y aquí estoy Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Ya ahora salta, 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 ya ahora corre, corre, corre Ya ahora grita, grita tu libertad Ya ahora salta, 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 salta Ya ahora corre, 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 corre Ya ahora grita, grita tu libertad Ya ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita con mi venta Al morir en esa cruz Viste tu vida por nosotros Pagaste nuestros pecados Pagaste nuestras rebeliones Y desde entonces somos libres Gózate, ya la valé Y canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste Que mi vida era importante Y canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En esa cruz me demostraste Que mi vida era importante Mi vida era importante Y él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó Él me rescató Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con mi venta Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, corre, corre Ya ahora grita, grita con libertad Ya ahora salta, 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 salta Ya ahora corre, 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 corre Ya ahora grita, grita con libertad Ya ahora salta, 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 salta Ya ahora corre, 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 corre Ya ahora grita, grita con libertad Ya ahora salta, salta, salta Ya ahora corre, corre, corre Ya ahora grita, y grita con libertad Ya ahora salta, salta, salta Ya ahora corre, corre, corre Ya ahora grita, grita con libertad Ya ahora salta, 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 salta Ya ahora corre, 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 corre Y ahora guida, con libertad Con libertad, con libertad